Estamos listos, ahí está, adelante. En esta ocasión estamos en la estatua del Patricio Juan Pablo Duarte, en el parque que lleva su nombre, en el parque central de esta localidad, donde las autoridades en estos momentos se aprestan para realizar el depósito de la ofrenda floral. En estos momentos encabeza el acto la gobernadora Ana Xiomara Cortés. A su lado, el alcalde municipal de San Francisco de Macorís. Los ediles, los regidores del Cabildo le acompañan, entre otras autoridades. Acompañado también el general de la plaza. Y en estos momentos, repito, se produce lo que es el depósito de la ofrenda floral, 245 aniversario de la fundación de San Francisco de Macorís. Posterior a esto, debemos decir que las actividades continuarán con una eucaristía en la Catedral Santa Ana, donde también participarán las autoridades municipales. San Francisco de Macorís se encuentra de júbilo. En el día de hoy celebramos un cumpleaños grandote, de una ciudad que poco a poco ha ido creciendo y se ha convertido en una de las más importantes de nuestro país, aportando al Producto Interno Bruto significativos desarrollos. Así que, momento solemne en esta ocasión. Las autoridades posan para los medios de comunicación y dejar plasmado en la historia lo que es este acto emotivo. Así que, vamos a ver si algunas de las autoridades tendrán algunas palabras. En el primero habló el alcalde municipal de San Francisco de Macorís. Al parecer, solamente será un acto de entrega floral y, posterior a esto, nos vamos a dirigir hacia lo que es la Catedral Santa Ana. Diversas instituciones acompañan a las autoridades competentes, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Ejército de la República Dominicana. Y, apostado en la parte de verdad, también se encuentran pelotones, tanto del Ejército de la República Dominicana, como miembros de la Policía Nacional, entre otras instituciones que en el día de hoy. Así que, ha sido parte del acto y, tal y como ha dicho William, acaba de concluir lo que ha sido el depósito ya de la ofrenda floral en la estatua de Juan Pablo Duarte. De cobertura total para de mañana, dándole seguimiento al cumpleaños de este pueblo, que es un pueblo viejo, ¿eh? 245 años, un pueblo de avance, un pueblo de crecimiento, uno de los más importantes del país. Para de mañana, 245 años de la Fundación de San Francisco de Macorís. Vladimir Paula, ha sido todo por el momento. Doctor Francis Carolina Gerjan, regreso con ustedes. Bien, gracias al Hombre Noticia.